Voy a dejar los audífonos acá porque igual se me van a apagar bajando las escaleras. Pórtense bien, nos estén hablando huevada. ¡Cállate, cacanero! ¡Cállate, cacanero! ¿Animales que se parezcan a fanos? A ver, tiburón duende, obviamente. Pecefada. Elefante. Tiburón martillo. Tucán. Oso-hormiguero. ¿Oso-hormiguero? Sorprendido. Sorprendido, huevo. Cucha, cucha. Cocodrilo. Gavial. No sé. Tornitorrico. Tornitorrico. Gaviota. Pelícano. Cormorán. Pelícano. Adestruz, huevo. Condor Andino. ¿Qué dice la gente en el chat, huevo? ¡Gaah! Capir. Capir, Tornitorrico, Pelícano. Hiroshi dice, mando a puto rojo. Ahí viene. Ahí viene. Muy bien, chido, chido. A ver, ya estamos. ¿Por qué se me llega al pincho? Mano, qué feo. Ah, puta, por favor. Ah, puta, por favor. Tornitorrico. Ayuda. Ah, puta. Toda la genuina. Y aún no feather no.